¿Te imaginas crear, subir aplicaciones a bajo costo, muy rápido y fácilmente, sin preocuparte que por el puerto, por las instancias que escale cuando hay muchas peticiones? Pues eso es posible, y es gracias a la arquitectura serverless. Pues básicamente tú te ahorras el mantenimiento de los servidores. Tu código se aloja en algunos contenedores temporales que se actualiza constantemente. Y tú puedes ir ampliando los servicios como prefieras según tus necesidades. Y déjame demostrártelo en una herramienta con nuestros amigos de JebCode. ¡Vamos al código! Y bien coders, les presento a JebCode, una plataforma para el desarrollo de manera serverless. Y realmente lo que he venido probándolo me agrada mucho. Y para poder usarla simplemente tienen que crearse una cuenta, sean de alta. Pueden utilizar los proveedores tradicionales como Google, Microsoft o GitHub. O crearse una cuenta por su propio medio. Una vez que se crean una cuenta, van a tener un panel administrativo similar a esto. Donde les va a dar dos opciones. Una opción de manera sandbox, donde van a hacer unas pequeñas pruebas y algunos ejemplos demostrativos. Para que puedan conocer un poco sobre la herramienta. Y van a poder crear también su plataforma administrativa, su equipo de trabajo. Yo ya creé el mío, es bien intuitivo la plataforma sinceramente. Ustedes van a crearse un nuevo proceso. Le van a colocar el nombre que ustedes gustan y la descripción más adecuada para ello. Y dentro de este proceso, yo he hecho un ejemplo para desarrollar un pequeño listado de algunos valores que yo tengo de una base de datos Mongo. Que está en un repositorio externo. Sinceramente, la documentación de JEPCODE es muy buena. Ustedes pueden encontrar en la página oficial, que lo voy a dejar también en la descripción de este video. Toda la parte referente a los primeros pasos. Cómo utilizar la plataforma, cómo mandar parámetros de entrada. Cómo hacer los bloques de ejecuciones. Cómo establecer algunas credenciales para no estar colocando valores en plano. Y uno de sus fuertes, que son las integraciones con plataformas de terceros. Como por ejemplo AWS, Discord, GitHub, Google, entre otras. Y algo que resaltar mucho, es que la parte donde tú editas el código, está basado en Visual Studio Code. Es por ello que ves la similitud. Y bueno, básicamente, el motor de ejecución es JavaScript con Node.js. Así que tienes que revisar siempre la versión de Node.js que está corriendo JEPCODE por si tienes algunos bugs o algunas librerías que tú quisieras revisar por compatibilidad. En el ejercicio, ya tengo preparado aquí una conexión hacia Mongo. Básicamente, lo que yo he hecho es irme a la sección de credenciales. Dirigirme a crear una nueva conexión. Y aquí, escojo el proveedor que más me gusta. Por ejemplo, yo he puesto para mi ejercicio MongoDB y he puesto el alias, para poder llamar a esta conexión, la URL de conexión, el usuario y la clave. Entonces, este motor tiene que existir en un proveedor externo. Para ello, yo ya tengo un producto como Mongo Atlas, que me ofrece un clúster donde yo puedo tener un servicio de Mongo corriendo en la nube. Y simplemente, a través de la URL que se me proporciona, puedo conectarme remotamente y tener el objeto de conexión listo para utilizar en mi código. Simplemente tienen que llenar los pasos que dice aquí en este asistente. Una vez que tenemos eso, vamos a utilizar la variable JEPCODE que nos va a facilitar la integración con varias plataformas para reducir notablemente el código de lo que podríamos hacerlo de la manera tradicional. Entonces, aquí primero me estoy trayendo el contexto de los parámetros, es decir, posibles valores de entrada que puedan llegar a esta ejecución. Recuerda, es serverless, por lo tanto, va a haber una ejecución en cada petición que tú le envías. En esta línea número 3, estamos estableciendo la conexión a, justamente, a Mongo Atlas, que tengo en un proveedor de terceros. Y gracias a las credenciales configuradas, puedo tener el objeto cliente listo para utilizarlo, gracias a esto. Simplemente, aquí lo que he hecho es, me he conectado, esto es una promesa, simplemente le digo, quiero conectarme a la base de datos, que le he puesto este nombre, una colección llamada platos. Yo tengo una colección ahí de ejemplos, donde estoy colocando platos, odiches, clientes, simplemente quiero traer los valores para listarlos. Acá en el método find, es para hacer un query, ya sabemos que si queremos hacer todos los datos de una colección, todos los documentos, pues sabemos que la llave tiene que estar vacía. Caso contrario, yo le estoy colocando acá name, el parámetro a buscar dentro de mi colección, parameters.name. ¿Y qué es parameters.name? Es la definición de esquema donde tú vas a buscar los parámetros de entrada. En breve mencionaremos sobre esto. Luego estoy diciendo para cada plato encontrado, hacemos un console.log y pues imprimimos los valores que tiene ese atributo del documento, ¿no? En mi caso tiene un nombre, un precio, un estatus y una pequeña validación, ¿no? Si es true o false, muestro si está disponible o no. Finalmente, cuando ya está terminando la promesa, pues cierro las conexiones, ya está hecho y posiblemente atrapo algún error. Ahora, para definir parámetros de entrada, tenemos que ir aquí a parámetro de esquema. Por defecto lo vas a encontrar vacío. Yo lo que te recomiendo es darle clic en editar y estructurar este JSON, donde tú indicas properties y acá estableces el nombre de la propiedad para poder indicarlo como parámetro de entrada. Vamos a indicar un title, que es justamente el nombre que tú estás viendo aquí que te está pidiendo como valor de entrada, y el tipo de la variable, en este caso es un tipo string. Para más documentación, como te repito, puedes encontrar detalles en la misma documentación oficial sobre cómo puedes estructurar estos valores de entrada. Si quieres algunos ejemplos rápidos, por ejemplo aquí, tú puedes decir, ok, yo quiero un ejemplo que haga referencia a un formulario completo. Ya tenemos todo esto que me sugiere, simplemente habría que personalizarlo. Está muy bueno. Y ya para ejecutarlo, nosotros podemos darle clic aquí en la opción Run, y me pide por defecto, obviamente, un valor que yo le he dado como entrada. Yo he puesto un plato, lomo fino, es un plato aquí típico en mi país, y bueno, un comentario acerca de esta ejecución. Yo lo voy a dejar en blanco, pero le vamos a dar ejecutar ahora, y lo que va a pasar es que se va a conectar a mi proveedor de Mongo, y pues me encontró, porque le hice un .find y me encontró resultado. Para que ustedes puedan ver, yo tengo aquí un gestor administrativo, y tengo aquí la información al respecto, ¿no? Lomo fino, toda esta información disponible. Si yo modifico el código, por ejemplo, esta parte, ya no quiero recibir el parámetro, vamos a dejarlo comentado por este lado, y vamos a obtener toda la información asociada. Guardamos, enviamos la ejecución, no le voy a mandar parámetros, y como te fijas, me tiene que dar toda la lista disponible, ¿no? Que son tres elementos que les he mostrado. Y lo bueno es que vas a poder revisar todas las ejecuciones que tú hiciste sobre este proceso. Y por si fuera poco, hay momentos donde nosotros vamos a necesitar que nuestro código se ejecute en determinadas situaciones, especialmente en determinadas fechas, cada cierta frecuencia. Y poder programarlas para que se ejecuten de esa manera automática es sencillo aquí. Tú puedes dar clic aquí en los tres puntitos, y tenemos para programar proceso. De forma fija, una fecha en particular con una hora, o de forma periódica. Esto es sinceramente muy bueno por si tú tuvieras algún script que actualiza datos, que está buscando información cada cierto tiempo. Entonces, es una plataforma Cerroles muy completa. Yo les invito a que ustedes puedan probar a hacer sus procesos. Leer la documentación oficial está muy buena para que puedan complementar los ejemplos. Y algo nuevo que han liberado son las recetas. De extractos de códigos listos para utilizar que los clones con un proceso nuevo, y que puedas ponerlos a trabajar y cambiar algunas credenciales, si es que fueran necesarios. Por ejemplo, tienes aquí integraciones entre diferentes plataformas. Y si estamos trabajando, por ejemplo, con Mongo, tenemos específicamente unas recetas para Mongo. Si tú quieres decir que quiero que lo que esté Mongo se exporte hacia Google Sheets, tú simplemente das clic aquí, y te va a sugerir todo el código a tu disposición. De igual manera, si queremos, por ejemplo, que la salida de un query sea expresado como una API REST en JSON, pues acá está el código de ejemplo, y tú puedes clonarlo directamente, para que obtengas un nuevo proceso y sobre él empiezas a trabajar tus cambios. Y obviamente tienes que cambiar las credenciales para personalizar un poquito más esta plantilla. También puedes definir variables de entorno. Esto es muy útil, obviamente, para nosotros los programadores. Módulos de JavaScript, para que puedas utilizar código durante todos tus procesos y no estar repitiendo constantemente. Y sinceramente, es una plataforma serverless muy completa. Es una plataforma muy intuitiva de entender. No me tomó más que menos de una hora para poder entender bien la documentación. De hacer algunos ejemplos por mi cuenta. Les recomiendo que lo prueben. Tiene una capa gratuita. Y si ustedes ya quieren actualizar a una capa de costo, pues tienen aquí algunos planes para que ustedes puedan evaluarlo. La capa gratuita les permite 1000 JEPs, son 1000 ejecuciones durante todo un mes. Hasta 5 procesos puedes tener en tu plataforma. Solamente un proceso concurrente. Ya cuando tienes planes de pago, puedes tener varias personas en el equipo. Poder hacer procesos concurrentes. Más peticiones al mes. Muchas más ejecuciones. Y obviamente un soporte más personalizado. Y bien, ¿te gustó el uso de la herramienta? Te dejo en la descripción del video más información sobre ellos. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. ¡Nos vemos!